Al margen de su visita a Argelia, el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Paweł Jablonski, y el secretario general de Asuntos Exteriores, argelino Amar Benleni, han examinado hoy los medios susceptibles de fortalecer las relaciones y desarrollar la cooperación bilateral entre ambos países. En este contexto, el diplomático polaco ha expresado la importancia histórica que une a los dos países, calificando la etapa actual como importante y necesaria para el avance de las relaciones entre ambos países. Escuchemos su declaración. Estoy muy contento por estar aquí. Hemos debatido hoy una serie de proyectos en la sede del Ministerio de Energía y ayer en el Ministerio de Agricultura. Es una etapa muy importante y necesaria para fortalecer las relaciones entre ambos países. Argelia y Polonia tienen una historia común de opresión y colonialismo. Argelia fue colonizada por Francia, Polonia por Rusia y Alemania. Y por esa razón, respetamos y valoramos a todo lo relativo a la libertad, la independencia y el derecho a la libre autodeterminación. Gracias.